Aquí en Guatemala, 36 años de guerra, declarada, y este departamento de Quiché fue uno de los departamentos más devastados por la crueldad de la guerra. Por 36 años, muchos de ustedes, de sus familiares, asesinados por manos de armas, ya sea de un grupo o de otro, que no se tolera la muerte, ni se puede justificar por nada del mundo. La vida es un regalo de Dios y no se puede quitarle a nadie. Por muy malo que sea una persona, por muy malo podemos mencionar a Hitler para mencionar uno de los más malos del mundo, y podemos mencionar en Guatemala diversidad de líderes políticos que asumieron gobiernos en aquel tiempo y que luego también se dejaron dominar por la guerra, por la avaricia y por las políticas internacionales. Sobre todo la política de tierra arrasada, la política de la Escuela de las Américas, la política de Ronald Reagan y la política de la familia Rockefeller de Nueva York y toda la familia de ese gran edificio que todavía lleva su nombre. Divide y vencerás fue el lema de la familia Rockefeller junto a Ronald Reagan y su gobierno. Divide y vencerás. ¿Y cómo empezó? Aquello cuando se dijo, ¿qué es lo que más une América Latina? Lo une la fe. O acaso no se recuerda si va a ver todo el historial de católicos de América Latina y empezaron a decir, dividamos la religión y por ahí vamos a empezar. Y se dijeron que para el año 2000 querían una secta en cada esquina. Divida y vencerás. Y eso está escrito en los libros, en las crónicas. Está escrito en aquellos libros donde se tiene que registrar la política y la vida de nuestros pueblos. A partir de eso, tenemos que decir que Guatemala sufrió por 36 años la guerra. Cuatro muertos. Y estamos diciendo que ni los asesinados y asesinadas, ya sea por un grupo o por otro, no se justifica de que tuvo que haber muerte ni sangre en este país. Y así es como llegamos a los años 80 en Guatemala y son asesinados tres sacerdotes de los misioneros del Sagrado Corazón y siete laicos. Y dentro de ellos hay un niño, aproximadamente de 12 años, que fue asesinado a pocos metros, digámoslo aquí, de esta sede parroquial. En la frontera entre Potrero Viejo y el Tablón, ahí fue asesinado un niño, fue asesinado un niño que lo tomaron a la fuerza y lo torturaron. Y lo sacaron a la vía delante de la quebrada y luego, con armas, pulso cortantes, sus talones de los pies y todas sus pies y lo ponen a caminar. Y por último, lo cuelgan de un malo y por último, lo crucifican como Cristo. Y el sacerdote, que le cortan la mano y el perro se la lleva para ahí, se está comiendo la mano del sacerdote y aquella gente que moría de risa. Y aquellos que estaban cometiendo la crueldad más grande de su vida, se reían. Y el sacerdote, junto al sacristán, los asesinaron. Y de todos estos grupos que en la Iglesia Católica se le llama mártires, la palabra mártir viene de una palabra griega y de la otra parte de la palabra latín, que significa testigo. La palabra mártir viene de la palabra del idioma latino, que significa testigo. O sea, el mártir en la Iglesia Católica es el que se le odia por la fe, muere por la fe. Y en este departamento de Kiché, ustedes tienen laicos, y muchos jóvenes de ustedes que tal vez no saben, ni tienen conciencia de lo que pasó en este pueblo, no podemos perder la memoria histórica. No podemos perder y olvidar la sangre de tantos mártires, hombres y mujeres, que no renunciaron a su latolicismo, que no renunciaron a su cristianismo, y que después, muchos años después, y en este tiempo, particularmente este 24 de enero, se le ha reivindicado los valores y sus virtudes a estos fieles laicos y sacerdotes. El Papa Francisco, máximo líder de nuestra Iglesia Católica, nuestro pastor de toda la Iglesia Católica, después de que toda la comisión de teólogos, oiga bien, nuestra Iglesia es seria, nuestra Iglesia es seria en todas estas cosas también. Bueno, en algunas podemos, tal vez, podemos ver que en algunas, tal vez no, pero en el gran tema de poder encontrar la causa, las razones que llevaron a la muerte a tantos testigos de la fe, mártires, el Papa Francisco, este viernes 24, en las vísperas de San Pablo Apóstol, firma el decreto que los teólogos del Vaticano, después de reunidos y leer la vida de cada uno, con testimonios fidedignos, y pruebas fidedignas, y el Papa dice, que nuestros tres sacerdotes, y nuestros siete laicos, son mártires de la Iglesia Católica, por odio a la fe. Damos un fuerte aplauso a estos mártires que regresan a su iglesia. ¡Que vivan a estos mártires! ¡Que vivan a estos mártires! Hermanos, así es como Dios también, no se olvida de los mártires, no se olvida de aquel niño, de aquel sacerdote, de aquel laico, que cuando le dijeron, renuncia al cristianismo y no te bajamos, ¡Hazte evangélico y no te matamos! ¡Hazte de otra iglesia, menos de la Iglesia Católica! Y los laicos, comprometidos con su fe, no renunciaron. ¿Y usted? ¿Y usted que está con la Iglesia? ¿Ha querido renunciar usted a su cristianismo? ¿Ha querido usted renunciar a su bautismo? ¿Ha querido alguna vez, alguna vez usted, irse de la Santa Madre Iglesia? ¿Alguna vez ha querido usted tirar la toalla? ¿Alguna vez ha querido usted tirar la toalla, aunque por muchos antitestimonios que tengamos, de sacerdotes, de franches, de religiosas, de obispos, de laicos comprometidos? ¿Quiere usted renunciar? ¿A quién sigue usted? ¿Al sacerdote, a lo mismo o a Cristo? Yo digo que a Cristo. Por mucho antitestimonio que le pueda dar a Ray Alfredo, usted no me sigue a mí, usted sigue a Cristo. No podemos decir, yo me voy de esta Iglesia, yo me retiro de esta Iglesia, en los fieles laicos, el niño Juanito, e incluso cuando lo exhumado, para luego inhumarlo nuevamente, le dé su pantalón. Según el testigo de una fiel laica de nosotros, de la Iglesia, cae de su pantalón, lleno de tierra, por supuesto, el Santo Rosario, la Madre, la Madre que nos espera en el cielo, la Madre que te espera a ti en el cielo, el buen Dios que te espera en el cielo, pero no renuncies a tu cristianismo, sigue adelante, no te daigas, y si te caes, levántate. ¿Acaso no dijo Él eso? ¿Acaso no lo hizo Él? Porque estaba claro, de que iba a tener que morir, en una cruz, para liberarnos del pecado.